El docente del Centro Educativo Chapala, Rafael Reyes, dice que salen de la reunión más preocupados por las nuevas informaciones dadas a conocer en la reunión, como fue la baja del presupuesto para terminar el contrato del transporte escolar para el primer semestre. El profesor fue enfático en afirmar que solo hasta el 23 de abril habrá una solución real siempre que termine el proceso de contratación. El Secretario de Educación Municipal ha señalado que por problemas jurídicos la licitación se cayó, se declaró desierta, que están cumpliendo las normas jurídicas necesarias para no incumplir ninguna equivocación y que esta nueva licitación subtirá efecto el 23 de abril. Esperamos que el 23 de abril, día del idioma, haya transporte en los colegios rurales de San Gil. Pero sostiene que la suerte que le espera a los estudiantes y la comunidad educativa rural en el segundo semestre será aún más difícil. Él ha señalado que estuve hablando con el Secretario de Educación Departamental y que él dijo que no había cinco centavos para el transporte después de agosto, porque este contrato únicamente va creo que hasta el mes de agosto. Y nos preocupa porque eso de agosto a noviembre hay mucho tiempo y creemos que se pone en riesgo el año académico en la zona rural. El docente manifiesta que la situación crítica de falta de garantías o recursos para financiar el transporte escolar, la supresión de plazas de docentes y las heladurías en las instituciones educativas, obedecen al recorte de las transferencias de regalías para los municipios. A la vez señala que los parlamentarios santandereanos son culpables de esa situación, pues ellos aprobaron dichos recortes. Nosotros creemos que de no reformarse la ley de regalías, de que los padres de la patria, y voy a citar nombres propios, en Santander, Jaime Durán Barrera, Lina Barrera, Honorio Galvis, votaron el recorte y las transferencias de las regalías. Ellos deben responder a la población sanjileña y a la población de todo el departamento porque se sabía que esas regalías no iban a llegar a los municipios como lo prometió el ministro de Hacienda. Por su parte, el secretario de Educación del municipio indica que por ahora habrá que esperar hasta el lunes 23 de abril, pues el proceso licitatorio no se puede violar y hay que esperar se terminen las fechas reglamentarias. El contrato sería por 70 días calendario. A la vez advierte que no hay suficientes recursos para financiar el transporte en el mes de agosto. Nosotros ya estamos en un proceso y terminamos de evaluar los pliegos. Mañana ya pues queda definitivo los pliegos y por más tardar el día 23 de abril de 2012, pues se termina todo el proceso y obviamente se adjudica el contrato si no hay ningún percance, si no hay ninguna problemática, pues que las empresas que se presenten, pues, tienen que reunir los requisitos exigidos. Y en eso sí, el doctor Álvaro ha sido muy incidente que la empresa que se presente y no reúna requisitos, pues no le podemos garantizar la prestación de este servicio. Lo que nosotros queremos es decirle a la comunidad, es que el querer de nosotros es prestar el servicio, pero no que no es obviar el proceso contratatorio, perdón, proceso de contratación. La comunidad educativa afectada, estudiantes, padres de familia, docentes y el titular de la Secretaría de Educación Local firmarán un memorial que será enviado a los parlamentarios santandereanos para que expliquen y asuman una responsabilidad en el tema del recorte de regalías a los municipios.